¡Hola guapos y guapas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien y bienvenidos a este nuevo video. ¡Ay, hambre, bebés! Perdón por tenerlos tan olvidados aquí en YouTube. Realmente hace mucho no entro como a mirar que hay de tendencia a mirar videos o para subirles videos hace rato que no entro. ¡Perdón! Pues como algunos saben, los que me siguen en Instagram he estado un poco haciendo otras cosas, no había tenido como la oportunidad de ponerme a grabar, estar tranquila porque pues también estábamos de modo trasteo y todo eso, pero ya está todo muy bien y ya voy a retomar con los videos. Así que pues, nada, perdónenme. Y este video es una sugerencia de una seguidora, así que lo vamos a hacer. ¡Oh, sí! Me cambié el cabello, me cambié el color del cabello. ¿Qué tal les parece? ¡Ah! O sea, me siento cachetona ahorita. Se está calentando mucho, pero bueno. Bueno, bueno. Como se dieron cuenta por el título, sí, mis amores. Es el de un día comiendo como mi pobre angelito, que me lo sugirió. Por acá, de hecho, le voy a poner la foto para que lo vean. Y yo dije, como, es buena idea porque esa película las ponen muchísimo en diciembre, muchísimo, muchísimo. De hecho, yo me la pasaba viendo ese tipo de películas en caracol de RCN. Así que me puse esta mañana como a buscar fotitos o como a buscar escenas de donde él estuviera comiendo. Así que, pues, vamos a empezar con... El desayuno no porque ya es mediodía, ya es hora del almuerzo, así que vamos a empezar con el almuerzo. Hay dos cosas. Voy a comer o macarrones o pizza, pero yo creo que va más por los macarrones. La foto está por acá. Y él está como sentado en una mesa con un plato y algo... Con algo como amarillo y para mí son macarrones y como una copa con leche. Así que voy por eso. Ya nos vemos. Algunos centímetros más tarde. Bueno, ¿ves? Ay, me peiné, me siento rara. Ahí está mi mami. Mami, salude. Hola, ¿cómo estás? Estoy haciendo el almuerzo de ellos porque el mío son macarrones con leche. Ya fui por los macarrones, ya bajó un poquito el sol, está calentando muchísimo. Van a ser las 1 y 40, o sea, casi las dos. Casi las dos. Y estoy haciendo mucha hambre. Tengo hambre, tengo hambre. Pues estoy esperando que mi mami ya se ocupe la cocina. Oye, me da recachetona, sí. Bueno, bebé, les cuento que acá tengo lo que escogí para el almuerzo y son macarrones, macarrones, que van con quesito y leche. Vamos a poner a calentar esta hojita. Bueno, les cuento que la pasta ya estuvo y ya la puse a enfriar. Voy a hacer lo que es la salsa. Para los que no saben, yo hago algo que es como con harina, que es que no me acuerdo si se llama la bechamel, creo que se llama así. Por cierto, o sea, lo estoy haciendo sin medida. ¡Uy, se me fue mucha! Voy a agregar la leche. ¡Ay! Se me fue mucha harina, tienen que tener cuidado con eso y se me espesó demasiado. Lo tienen que hacer a fuego listo, ¿sí? Y sí le queda muy espeso agregarle leche. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar quesito. ¿Sí ven cómo se ve? Así tienen que quedar. Entonces empecemos a agregarle queso. Mira, prueba. Sí sabe rico. Deben quedar bien ricos. ¿Tu novia cocina rico? Sí. ¿Tú novia cocina rico? Sí. Y va acompañado de un vaso de leche. Yo no tengo una copa, él tiene una copa, así que lo voy a hacer acá. Aquí está. A su salud. A ver, vamos a probarla. Aunque hubiera dejado un poquito más la pasta, pero si la he dejado un poquito más se... Se partió. Ajá. He terminado. He terminado con la misión. Estoy muy llena. Me falta esto. Generalmente este plato me llena muchísimo. Solo espero que no me dé un hoy. Un mal de estómago. Nos vemos a las 11. Si me da hambre o a la comida. Una eternidad más tarde. Hello, bebés. Volví por acá. Les cuento que me cambié porque estaba haciendo algo. Todavía no me daba hambre. Pero sí me da. Voy a comer maíz, pira. Y es que él estaba pintando el cabello a... Se metió al baño. Le estaba pintando el cabello a Pipe. Una parte, ahorita les muestro. Entonces sigo engrumada como en eso. Pero no me ha dado hambre. Bueno, pues les cuento que ya llegó la noche. Ya me he puesto un saquito porque tuve que salir a comprar helado. Y mi comida va a ser maíspiras. Por acá le dejo la foto. Él tiene como un gozo de maíspira. Así que voy a hacer eso. O como ustedes les... ¿Cómo les llaman? Crispetas. Y crispetas iba a ser helado. Pero pues obviamente él cogió como... Hizo bolitas de helado. Mucho, mucho helado. Y le echó como encima como arequipe. Pero pues yo solo voy a comer helado. No lo voy a hacer igual. Ustedes saben que yo trato a veces de hacerlo igual. O a veces simplemente consigo las cosas y las como. Y ya. Así que esa va a ser mi comida. Vamos a comer. Pero antes de eso les quiero mostrar cómo le quedó el cabello a Pipe. Amor. Amor. Ahí está mi chiquis triquis. Se ve bastante amarillo ahí. Sí, se ve bastante amarilloto. Pues... Uy, no. Falta aplicarle colorcito. Voy a hacer maíspira. Con eso lo necesitamos. Creo que lo eché mucho, ¿cierto? Y tapamos. Ya. Ya nos vemos. ¿Quieren? ¿Me vas a dar? Y... Aunque se me tocó chelampito de sal. Ah, bueno. Es que no le eché tanta sal a la... Ah, bueno. ¿Cuánto me vas a dar? Dije un poquito. ¿Y por qué tan poquito? ¿En serio? Bueno, bebé, aquí ya tengo la comida. Aquí está la Coca-Cola. Que la cogí de una foto que está con pizza. Se me hace a mí que es Coca-Cola. Es soda, obviamente, pero para mí es Coca-Cola. No estoy haciendo publicidad. Maíspira, que es la foto que les mostré. Y el helado, que es la otra. Él tiene como dos películas, ¿cierto, amor? Sí. ¿Tres? Como tres, sí. Yo he visto dos películas de él, así que yo como que combine todo. Ya saben. Combino todo. Y bueno, para mañana el desayuno... Ay, me comí todo ahorita el pan de desayuno. Pizza. Y no lo voy a conseguir. Se toca más lugar a comprar. Ay. Voy a dejar el helado para el desayuno. Si no se derrete. Sí. No, cómo se derrete. Sí voy a dejar el helado para el desayuno. Obvio, él también come conmigo. Bebé, ¿qué video les gustaría ver de los dos? A ver, tíralo hacia arriba y que se vea en tu boca. Es que tengo en la boca. Diablo, señorita. ¿Otro? Nice. A ver. A ver, ahorita no me cae en la boca. Vas a ver que no. ¡Un cosito! ¡Ay, solo fui la primera! Ya, ahora tú, baby. Y me habías dicho que nunca habías podido. ¡Dude! No pude la tercera. Estoy mirando. Dale. A ver. Toby, tú. Cójela. Él no sabe coger. Día siguiente. Hello, guapos. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, esta es mi última... Mi última. Mi última comida. Mi desayuno. De comiendo como mi pobre angelito. Y es helado. De hecho, anoche quedé con hambre. Y comería... O sea, desayunaría pizza, pero hasta ahora no creo que esté abierta algún lugar de pizzas. Entonces, me va a tocar el heladito que compré ayer. Así que vamos a desayunar. Aquí tengo mi helado, bebés. Bien, y si se llegan a preguntar que si yo soy ARMY, a ver, les explico. Yo sí antes escuchaba K-pop y obvia, a veces escucho algunas canciones de ellos, me parecen súper geniales. No soy ARMY del corazón como algunos de ustedes que son súper fan de ellos, pero sí soy muy fanática. Bueno, no, no tan fanática, pero sí soy muy fan de los asiáticos. Y estos posters me los iban a regalar. Entonces, yo dije, tengo que aprovechar y te... Porque yo siempre quería... Bueno, había querido algunos. Entonces, yo dije como, ok. No hay más, sino solo había de ellos y del otro grupo de chicas de K-pop. Y yo dije, bueno, voy a coger uno de ellos. Pues porque más o menos... O sea, he escuchado su música. No me ceden los nombres de todos los integrantes porque es que los confundo horriblemente. Pero sí soy como muy... Usted, los que me conocen saben que yo veo muchos dramas. Entonces, me encantan los asiáticos. Y yo quería tener posters de ellos. Así que, bueno, ahí les aclaro la duda para los que me han estado presentando mucho como en mis videos de TikTok vieja. Voy a comer. Ay, ¿quién come helado en la mañana? Bueno, pues les cuento que ya terminé de desayunar. Me comí todo el helado, pero siento que mi cuerpo ahora quiere algo de sal. Y este es mi última comida, así que voy ahorita a comerme algo de sal. Porque, bueno, desayunar así. ¡No desayunen así! Espero que les haya gustado mucho este video. ¿Y qué otro video les gustaría ver? Por favor, déjenme ver en los comentarios. Que yo estaré feliz de hacerlo. Realmente amo. Ustedes saben que me encanta hacer videos. Solo que últimamente no había podido. Pero aquí estoy de vuelta. No dejaré de hacer videos para YouTube. Entonces, nada, estaré leyéndolos. ¿Qué video les gustaría ver? Y como ya les dije, espero que hayan pasado una buena Navidad. Recuerden que todas mis redes sociales las dejo aquí abajito en la cajita de descripción. No olviden que yo los amo. Y yo también. Y que nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Los amo!